Y pensar que Digimon Tamers hizo lo que no hizo Digimon Adventure 3 en 6 ovas, con tan solo 30 minutos. Hola soy Soul, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer la review del CD drama especial que salió hace unas semanas de Digimon Tamers. Si, para aquellos que no se hayan enterado, Digimon Tamers volvió como un CD drama. Que rápidamente para aquellos que no sepan que es un CD drama, digamos que es como un capítulo de un anime, pero solo con el audio. Y es que desde el año pasado se había anunciado que Digimon Tamers en su lanzamiento en Blu-ray, iba a traer no solo la remasterización de la serie. Sino también un CD drama especial que narraba los sucesos después del anime. Y si, ya hay un CD drama que igual narra lo que pasó después, pero esto tan solo nos narra unos cuantos meses después del final. Este CD drama nos narra lo que pasó dos años después. ¿De verdad fue bueno? ¿Valió la pena la espera? ¿Después de 15 años para ver qué había pasado después de aquel final? Totalmente. Y sin dudarlo puedo decir que Digimon Tamers superó mis expectativas. Uno como fan se imagina de que esa trataría una secuela de Tamers, más con ese final muy en concreto que nos dejó Chaki Konaka, el guionista original. Quien por cierto fue el quien escribió este CD drama. Digimon Tamers no necesitó de una nueva banda sonora o un opening versión 2018, para nada. De hecho en el CD drama se ocupa el soundtrack que se utilizó en el anime. El cual hace que tengamos esa sensación como si estuviéramos escuchando un capítulo de Digimon Tamers. Lo cual de verdad se agradece. Pero volviendo con la historia, si bien esta es un poco confusa debido a que solo tenían 30 minutos para contarnos una historia decente. Que por cierto, Chaki Konaka dijo que se tuvo que exceder de los 20 minutos habituales de un capítulo de anime porque no la alcanzaban. Y aún así con estos 30 minutos, la historia se puede sentir algo floja pero concisa. Ya que hace unas buenas bases para plantear un... ¿Cómo decir esto? Una futura serie. Y es que si, Chaki Konaka presenta una idea a Toy Animation de una posible secuela o trama de Digimon Tamers. Pero en vez de presentarlo en una exposición, lo presentó como un CD drama. Y es que así se siente este especial. Si bien se siente como un capítulo y una conmemoración a Digimon Tamers. Se siente totalmente inconcluso. Y es que ese es su propósito. No solo para los fans, sino para los directivos o algún interesado que quiera desarrollar este anime. Porque muchos sabrán de los que ya lo han escuchado, que este CD drama no es más que el planteamiento de una historia aún mayor. Así es, plantea unas buenas bases, pero no se desarrolla correctamente. Y esto debido a su escaso tiempo. Pero aún con todo y esto, la verdad es que la historia es muy decente. Y es que uno se podía esperar de Digimon Tamers. Que para mí es la mejor temporada de anime que tiene Digimon hasta la fecha. Incluso superando algunos videojuegos. Y esto ya es hablar muy fuerte. Ese CD drama no está tanto dirigido a captar nuevas audiencias. Sino a ese público que creció con Digimon Tamers. Explicándonos qué pasó después del final. Y qué pasó, como decirlo, en una línea alterna. Porque sí, hay viajes en el tiempo, por decirlo de alguna forma, en ese CD drama. Y tal vez ahí haya un punto débil. Que la historia puede ser un poco confusa para aquellos que no entiendan muy bien eso del multiverso. Y es que Chaki Konaka plantea eso en este CD drama. Plantea dos líneas de tiempo alternas. O eso por lo menos es lo que yo entendí. Una donde los Tamers nunca vieron a sus Digimon jamás. Sí, muy triste. Y otra donde Takato es transportado al futuro para salvar el futuro. Sí, eso es como volver al futuro, pero en Digimon. Bastante, bastante bueno, la verdad. Me gusta este estilo que está tomando Digimon Tamers. Pero esto también tiene algo negativo. Y es que es un arma de doble filo muy, muy, muy peligrosa. Y es que nos narra cómo podría ser un Digimon Tamers 2 o 2018. Pero también puede que no tenga éxito y la historia se quede totalmente inconclusa. Y estemos peor incluso que antes. Si bien el anime tenía un final cerrado, ese CD drama deja totalmente un final abierto a una nueva historia. Si bien podemos tener otro CD drama o aún mejor, un anime, puede que no tengamos nada. Y es que hay que ser realistas. En la primera semana, el CD drama no vendió ni la mitad de lo que había vendido el Blu-ray de Adventure. Y no es que esto esté mal. Hay que admitirlo, Adventure vende. Este es el producto más reconocido de la franquicia. Pero Tamers, al ser, aceptémoslo, tener una mejor historia y ser un poco más ajeno a Adventure. Es muy difícil que Tamers, aún con este CD drama especial, pueda tener las mismas ventas que Adventure. Sí, lo sé, es muy malo. Y les digo, es un arma de doble filo. Ese CD drama puede que sea nuestra puerta o puente a ese anime que tanto deseamos. Pero también puede que sea, no más que un intento fallido de Konaka por traernos algo decente a la franquicia. Incluso no necesitó de enemigos del pasado. Planteó algo nuevo y acorre a la franquicia. Lo cual se agradece totalmente. Ya que no solo nos presenta una buena historia, sino también argumentos muy sólidos y creíbles dentro de la franquicia. Con el aspecto de lo digital y lo tecnológico y cómo éste evoluciona con el tiempo. Pues vemos cómo el mundo de Tamers evolucionó con la tecnología y también cómo un mundo digital evoluciona. Si bien este mismo planteamiento nos ponía Digimon Universe, Digimon Tamers explora aún más este aspecto. Pero ya para terminar, ¿el CD drama es bueno? Por supuesto. Y no tuvo que recurrir a mucha producción. Les digo, reutilizaron el soundtrack. Lo cual es totalmente útil. Ya que se siente como un capítulo de Tamers. No como algo ajeno ni como una o especial. Así que les recomiendo que si no lo han escuchado, lo escuchen inmediatamente. Es una continuación. Sí, es una secuela de Tamers. Por fin la tenemos. Pero queda inconclusa al ser una carta de presentación a una nueva temporada. Que puede o no puede que pase. Y bueno, yo soy Soul. Esta es mi opinión de este CD drama que la verdad es que me encantó. Creo que estoy intentando ser lo más objetivo posible. Porque por dentro como fan estoy gritando como loca. Porque sí, este CD drama es muy, muy bueno. De verdad, me encantó. De verdad, vale totalmente la pena. Bueno, yo soy Soul. Recuerda que si te gustó este video, no olvides dejar tu sexy y suculento like. Al igual que si es la primera vez que ves mis videos, no olvides suscribirte. Yo soy Soul y nos vemos hasta la próxima. Bye.